Una velada artístico-cultural en homenaje a Fidel tuvo lugar en la primera plaza libre de la mayor isla antillana. El tributo se desarrolló en ocasión de conmemorarse el séptimo aniversario de la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana. El mismo estuvo presidido por Yanay Sikaponápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y su primera secretaria en Granma, entre otros dirigentes políticos y del sector cultural en este territorio. La obra de sus pasos allá en mi papel, si cambiando mi nombre, su nombre se perpetúa y se acentúa, entonces yo soy Fidel. Dirigida por Juan Alberto Ante, la velada de vino oda a la vida y obra de quien es considerado uno de los hombres más trascendentales del siglo XX latinoamericano. Ese es la vela en la guerra, ese que en valor se baña, ese que allá en la montaña, es un tigre repetido, y donde quiera ha crecido, como se cuece de caña. En Granma, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.